Tengo 55 años y me diagnosticaron cáncer hace como tres años y medio. Actualmente estoy en control y luchando cada día porque eso es lo que queda, luchar, ¿verdad? No queda más. Soy sobreviviente de cáncer de mama, fui diagnosticada en el 2010. Hoy por hoy le doy gracias a Dios de que ya estoy en un control, pero estoy cada año. El año pasado tuve una bendición de Dios de que me apuntaron en una lista de 99 mujeres y entre esas 99 mujeres eligieron a 6 mujeres y en esas 6 mujeres me eligieron a mí como mujer de mil batallas. Entonces ya fui reconstruida en una clínica privada y llevo el control de la reconstrucción. Soy sobreviviente, en el 2016 me diagnosticaron, en el final del 2016 me hicieron una mastectomía y ahora en este año, gracias a Dios, bueno en el 2017 me dieron de alta, quedé limpia y en este año me hicieron una reconstrucción en el hospital. Y aquí estamos, en la lucha, sí, con las compañeras. Yo fui diagnosticada en el 2015, en noviembre de 2015, ya va a ser 4 años. ¿Cómo se siente ahorita? Bueno, bien, en teoría bien, ahí sigo en tratamiento. Fui diagnosticada en el 2018, ahorita estoy en tratamiento, todos los meses tengo que ir al San Juan de Dios a recibir tratamiento y aquí sigo en la lucha y muy agradecida con mis compañeras que este año me unieron a la Asociación de Sobrevivientes de Cáncer de Mama. Dios las bendiga. Fui diagnosticada con cáncer de mama en el 2016, ya tengo 3 años y 4 meses de estar en tratamiento. Como bendición de Dios estoy sana y sí, en realidad es una lucha, una lucha bastante grande. Fui diagnosticada el 2017, me hicieron operación bilateral, me quitaron los dos pechos. Soy la vicepresidenta de la Asociación Esperanza de Vida. Fui diagnosticada de cáncer de seno en el 2016, recibí quimioterapia, radioterapia y cirugía y ahorita estoy yendo a cita, a control de año a año y gracias a Dios estoy bien y he superado todo, el momento es duro que le diagnostiquen a uno el cáncer, pero con la ayuda de la familia y todo sale uno adelante. En el 2017 me detectaron cáncer de mama, pasé por un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y ahora estoy solo en control y una pastilla por 5 años, pero pasé un proceso muy duro. Soy sobreviviente de cáncer de mama, represento a la Asociación Esperanza de Vida aquí en Pérez Celedón. Bueno, ya en el 2013 me dijeron que tenía cáncer de mama y desde eso estoy en tratamiento y con ganas de vivir y echar para adelante porque eso es lo que nos queda a nosotras y apoyar a toda la que venga, que tome ese proceso con tranquilidad, que ahí estaremos apoyándolas a ellas. Cada una de ellas tiene su historia, cada una de ellas vivió y sigue viviendo situaciones producto de la enfermedad. Este sábado 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En Pérez Celedón existe la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno, donde sus integrantes se apoyan. Estas mujeres luchadoras quieren vivir y salir adelante.